El Moto de Contra presenta Noticias de Poder a Poder Noticias de 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 Poder Pero aprende a decir Si lo piensas demasiado Te puedes arrepentir Pues cada instante es único No se vuelve a arrepentir Es que este mundo gira Y es mejor girar con él Permanente movimiento Aunque no lo puedas ver Moleculas y estrellas Siempre girando también Si te sumas ese flujo Sé que te sentirás bien Pues tómalo, déjalo Pero no lo pienses tanto Tómalo, déjalo Pero no lo pienses más Tómalo, déjalo Pero no lo pienses tanto No lo pienses tanto Tómalo, déjalo Pero no lo pienses tanto Tómalo, déjalo Pero no lo pienses más Tómalo, déjalo Pero no lo pienses tanto No lo pienses tanto Elecciones Todo el poder que hay Y en nuestras elecciones podemos elegir entre lo que hay o crear nuevas opciones. Nuevas nociones, esquemas que caen y surgen más canciones. Y plan de vida y realidad porque somos co-creadores. Y si no te gusta algo, cambia lo. Si a ti te asusta, afrontalo. Si sientes que lo puedes, mejorarás lo. Y si escuchas el llamado, atiéndelo. Así que agradeciéndome que hayan atendido el llamado y estén aquí con nosotros, acompañándonos esta noche. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses tanto. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses tanto. No lo pienses tanto. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. No lo pienses tanto. Elegir bien o elegir mal. Deja que tu intuición tome la ruta natural. Busca en la meditación una respuesta real. Deja que afuera ir dentro de tus seres sensuales. Ese es el que toma las mejores decisiones. Y pone especial atención a tus emociones. Todo lo que viene lo toma. ¿Cuál bendiciones? O con los problemas que no tienen soluciones. Pues, tómalo, déjalo, pero no lo pienses tanto. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses tanto. No lo pienses tanto. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Se lo piensan mucho por acá. Tómalo, déjalo, pero no. Tómalo, déjalo, pero no. No lo pienses tanto y ya. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Tómalo, déjalo, pero no lo pienses más. Bueno, se vale también bailar, ¿eh? Si se lo siente. Tómalo, déjalo, déjalo. Tómalo, déjalo, déjalo. Tómalo, déjalo, déjalo, déjalo. Eso dice. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadoras y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadoras y por eso somos... Vamos librando una guerra contra el olvido. Los años siguen pasando y seguimos en el camino por aquí. Y seguimos en el camino por allá. Yo enciendo una vela por la esperanza y en dos de sol habian tinieblas. Un mar de luces avanza, un mar de luces avanza. Oh, esta rebelión es el color de la tierra. Los corazones florecen si la semilla se riega. Si la semilla se riega y te lo digo otra vez. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos como... Invencibles, invencibles, invencibles. Aquí arranca la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las venas. Se va construyendo la senda, la dignidad rebelde Levanta la voz, que no se excluya a nadie más de ninguna nación Desde Morelos al mundo entero exigimos respeto Respeto para toda la gente y para sus derechos Porque un mundo donde quepa muchos mundos pedimos Ya no queremos otros cinco siglos más de olvido No es demasiado tarde para entender Que la unión está la clave para trascender No es demasiado tarde para entender Que la unión está la clave para trascender Tanto tiempo divididos Pero en la unión está la clave, tú ya sabes Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadoras y por eso somos Somos, somos, somos Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles Somos un ejército de soñadoras y por eso somos Es malo Para la lucha zapatista Dedicatura especial A ver si le conoce a esta vez No me sirve No ven los ojos de mi gente No me sirve vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar No me sirve tener sueño No me sirve si nos está alineando con mis sueños No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no al final me jala la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Cantamos para manifestar lo que anhelamos Alquimistas que con nuestros versos materializamos Habrá cadabra, somos cantadores, kilpanamos Diferentes realidades con lo que verbalizamos Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla Leyo límite geográfico y si no con musical lo derribamos En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos Pero mientras más avanzamos parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos No me sirve no ver los ojos de mi gente No me sirve vivir en el ántico de mi mente No me sirve dominar No me sirve tener sueño No me sirve si nos está alineando con mis sueños No me sirve si a mí me hace daño No me sirve no afíname a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí yo no me amo Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano Soltar hacia el camino más liviano Soltar para no seguir como un esclavo encadenado Soltar las cuentas presientes con el pasado Soltar toda la vida la muerte andando a nuestro lado Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar Soltar para sentir la ligereza y volar Soltar sin tener pánico a la tranquilidad Soltar no de seguro en este mundo Eso es soldar presuposiciones Soltar preocupaciones Soltar la idea de que hay mejores y hay peores Soltar las opiniones que tienen en mí los reflectores Soltar la ruta enferma de los opresores Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura Soltar las ataduras nacientes en las dictaduras Soltar toda mollura que limite la cordura Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas No me sirve no ver los ojos de mi gente No me sirve Vivir en el ático de mi mente No me sirve dominar No me sirve tener dueño No me sirve si no se está alineando con mis sueños No me sirve Y si a mí me hace daño No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos No me sirvo si a mí Yo no me amo y no sirvo yo si no Estoy sirviendo al ser humano No me sirve no 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 Un hoyo equipaje a cuestas, yo solo llevo la intención de soltar que me libera Y mis manos vacías para lo que venga, llevo mi tensión tira pa' que nada me detenga Un hoyo equipaje a cuestas, yo solo llevo la intención de soltar que me libera Solo llevo la intención de soltar que me libera Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar Soltar, saltar, volar para llegar hasta tu hogar Volar, 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 volar ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches, yo soy Lemuelerta Acá está Ducas de Bumelodó, es un gusto estar en Cuautla Esta noche tropical Bueno, por ahí nos dicen Que nosotros ganemos por lo que tenemos y no por lo que somos ¡Cuidado! Bling, bling, brilla, cóllese El interior, bling, bling Solas se tienen verdadero valor Bling, bling, esta riqueza no se puede comprar Un tesoro que dentro del techo hay que desentradar Mi riqueza no se gasta ni se vende Mi riqueza no se compra ni se acaba Mi riqueza no se mide con billetes, no Mi riqueza es más que carro y ropa cara Mi riqueza no la puedes corromper Mi riqueza es pura y no se enferma de poder Mi riqueza y la suya son iguales De riqueza estamos hechos todos, oye lo bien Riqueza material, ¿de qué te sirve? Si dentro de ti no estás en paz Riqueza material, fama, mi fortuna Es ilusoria y pasajera, esa felicidad Riqueza material, ¿de qué te sirve? Si dentro de ti no hay claridad Riqueza material, fama, mi fortuna What's up, what's up, what's up Bling, bling, brilla, cóllese El interior, bling, bling Son las que tienen verdadero valor Bling, bling, esta riqueza no se puede comprar Un tesoro que dentro del pecho hay que desenterrar Bling, bling, brilla, cóllese El interior, bling, bling Son las que tienen verdadero valor Bling, bling, esta riqueza no se puede comprar Un tesoro que dentro del pecho hay que desenterrar Quiero contarte para mí cuál es el verdadero bling bling Esa luz resplandeciente que no conoce fin Le dicen Dios a algunos Cristo, Puda, Krishna, Allah o ya Pero no importa en este momento cómo le quieras llamar Lo fundamental es que puedas asimilar que el original Y lo esencial en todos ellos es igual La misma guía, la misma ruta, mismo motor Escucha A-M-O-R, se llama amor A-M-O-R, se llama amor Escucha A-M-O-R, se llama amor A-M-O-R, se llama A-M-O-R Bling bling, brillan joyas en el interior Bling bling, son las que tienen verdadero valor Bling bling, de esta riqueza no se puede comprar Un tesoro que dentro del pecho hay de desenterrar Bling bling, brillan joyas en el interior Bling bling, solo se tiene un medalero valor Bling bling, de esta riqueza no se puede comprar Un tesoro que dentro del pecho hay que desenterrar Bling bling, deja que brille Bling 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 bling, bling 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 Bueno pues no siempre tenemos la presencia de niñas, niños en nuestros conciertos Y agradecemos cuando es así Así que para todos ustedes, niñas, niños en nuestros conciertos Van creciendo los muros, murallas, playas y fronteras Cada vez más altas sus modernas, modernas fortalezas Como enormes caules, pero han olvidado construir el espectro Ahí es a donde dirijo mi mirada por la noche al cielo Olvidan que tenemos tradición de guerreros y guerreras Olvida nuestras emplumadas, palas y nuestros coloridos sueños Olvidan que tenemos corazón caer en fuego Olvida nuestras emplumadas, palas y nuestros coloridos Coloridos, coloridos sueños Tenemos coloridos sueños Somos de coloridos sueños Amor mío, no me dejes volver a ese abismo del olvido donde el viaje comenceó Por tu gracia desperté Y como un niño yo te sigo donde me lleves iré Amor mío, no me dejes caer En ese abismo del olvido donde el viaje comenceó Por tu gracia desperté Y como un niño yo te sigo donde me lleves iré Y aquí voy Y aquí voy Y aquí voy Van creciendo los muros, murallas, playas y fronteras Pero ya caerán cada vez más alta Sus modernas, modernas fortalezas Como enormes caulas Pero han olvidado construir el techo Ahí es a donde dirijo mi mirada por la noche Hácelo Olvida que tenemos tradición de guerreros Y guerreras Olvida nuestras emplumadas Alas y nuestros coloridos sueños Olvida que tenemos corazón que den fuego Olvida nuestras emplumadas Alas y nuestros coloridos Coloridos sueños Tenemos calaridos sueños Desamos hechos de Calaridos sueños Calaridos sueños Pues así que Podemos ser capaces De manifestar esos sueños En esas realidades más concretas Cuidemos mucho a nuestros hijos Cuidemos mucho a los niños, a las niñas Para que sus sueños puedan construirse Y materializarse Muchas gracias Y para A todos aquellos seres que ya no están con nosotros Presentes En esta dimensión Pero que siguen De alguna manera unidos Y acompañándonos siempre En el corazón Esa canción Esa canción Mucho antes de lo que esperábamos Y es que se quedó el aliento roto La impotencia nos paraliza Pero una tibia sensación Surgiendo subida del fondo Pero una tibia sensación Surgiendo del fondo del alma Buen camino de vuelta a la tibia sensación Buen camino de la tibia sensación Y es que se quedó el aliento de la tibia sensación De vuelta a la tibia sensación Y es que se quedó el aliento de la tibia sensación Y es que se quedó el aliento de la tibia sensación Y es que se quedó el aliento de la tibia sensación Y es que se quedó el aliento de la tibia sensación Nunca te alejes que tu luz sea perpetua Que nada te aqueje y que nada te duela Y es que para mí eres eterna Pase lo que pase y sea lo que sea Sé que no se extinguirá jamás tu vela Sé que aquí estarás aunque este mundo muera Esta habla de recuperar espacios O sea, recuperar lo que Espacios físicos y también espacios internos Que nos han ido privando Gran capital ¿Por qué recobrar nuestra humanidad? De encarar la tempestad Que no se envuelve ya ¿Por qué recobrar nuestra dignidad? La luz de la humildad Nos hará despertar Toda esta rabia me basa A todo continente alcanza Por tanta sangre derramada Y tanta tranza Tanto odio Y tanta farsa El capital es capitán aquí Y los gobiernos solo acaban así Al propio pueblo es al que ataca Cuando se arde y contundente se levanta No puedo creer la impunidad Con que reprimen Soy un testigo más de su violencia Son gran crimen Maestros de terror Ante las redes Hoy se exhiben Y la rabia de los pueblos No se extingue Vamos a continuar Con aquel sueño de Bolívar No vamos a parar Vamos a defender la vida Latinoamérica Y camina unida Con palestina Escucha bien Aunque descontrolen Con sus ojos Su misterio Y aunque nos esquipan En la cara Su veneno Aunque nos disparen Con su odio Con su miedo Este fuego No lo podrá apagar más A recuperar Lo más esencial A recuperar La flama de la vida Que nos quisieron robar A recuperar Lo comunal A recuperar La flama está encendida Y solo se puede avivar Más Una luz inmensa Nos protege Y nos cobije La luz de la conciencia Que tres sombras Hoy se erige Más bendición Para quien Una vida digna Exige Y pa' que lucha Para hacer ese sistema Se desensite Aunque manipulen Voluntades Con sus medios Y aunque nos escupan En la cara Su veneno Aunque nos disparen Con su odio Y con su miedo Este fuego Nadie lo podrá apagar Más A recuperar Lo más esencial A recuperar A recuperar La flama de la vida Que nos quisieron robar A recuperar Lo comunal A recuperar La flama está encendida Y solo se puede Urge Recobrar Nuestra humanidad Ajá De encarar la tempestad Ajá Que nos envuelve ya Ajá Urge Recobrar Nuestra humanidad Nuestra humanidad Ajá La luz De la humildad Vamos a la despertar Música Gracias. 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 Gracias.